Padre Jesús, hoy en esta celebridad del Santo Patrón San Martín Caballero, le pedimos humildemente que estos tinetes, caporares y galaderos les dé la fuerza y la certeza para revisar estas contas. Señor, solamente vamos a ir grabando un poco de espectáculo a la gente bonita de Filotepec y los pueblos vecinos que nos acompañan y así seguir engrandeciendo esta fiesta. Pero Señor, si hoy me toca montar el último toro, así será. Y el Señor me llame, voy a ir a su llamado. Allá donde las planeras son verdes y las aguas cristalinas, y el Señor que haga la puerta del reino me liga. Pasa hijo, pasa hijo que tu boleto de entrada ha sido pagada. Y que así sea, en el nombre del Santo Patrón San Martín Caballero, que clientes camporales se gane de hacer feliz y separados en tu santa protección. Amén, amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diada! ¡Hacia la clave, señor! ¡Venga el rechido con el sonar! ¡Gracias, Calacos! Ahora sí, vamos a empezar. Gracias por un maravilloso de Filotepec, público conocedor de Caribeo, de Chelo Profesional, tenemos de cines, señoras, ustedes son los ganadores de la Corte. ¡Venga el rechido con la Cámara! ¡Algo que bendice a los de la Corte! ¡Venga el rechido con 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 la Corte! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Allí está aquí así Cuando la pegas, empiezan a romper con esta ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, muchachos, recuerde que hay un solo cartón que se va a llevar 20.000 barras. La cartón es de arriba, abrí la puerta, con el amarre bonito. Ahí viene, ya viene, ahí viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, güraz! ¡Gracias, güraz! ¡Gracias, güraz! ¡Gracias, güraz! ¡É 빵! ¡Pongan algo en la boca, muchachos! ¡Un pañuelo o algo en la boca, muchachos! ¡Cérquelo, chequenla, muchachos! ¡Cérquelo, chequenla, 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 carterita, pariente! ¡Vean que nada nos regaló especial para rico! ¡Compadres, no se muerda la lengua! ¡Pongan algo, muchachos! ¡No se muerda la lengua! ¡Está emocionado! ¡Se acuerdan algo! ¡Se acuerdan algo! ¡Se acuerdan más médicos que nos puedan auxiliar! ¡El hombre ya estaba perdido de lazo! ¡Se dio que adelante, muchachos! ¡Cérquelo, chequenlo! ¡Que haga alcohol o algo para... ¡Toma el pecho, vale! ¡Toma el pecho! ¡Para que recién indifinente! ¡Hoy no se sentía pariente desde el hombre que no! ¡Eligrosamente en la cabeza, parientito! ¡Al mano ya ha perdido en el car! ¡Guardando en el lanca! ¡En el peligro! ¡Ahí está, muchachos! ¡Tiene que regresar! ¡La cascarita! ¡De la acusión, muchachos! ¡Porque hoy San Martín Caballero! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene de su mano, pariente! ¡Opa no se recupere! ¡Eche el aire! ¡Eche el aire y se recupere, pariente! ¡Por ahí! ¡Le vamos a regalar el mejor medicamento para un giraje, pariente! ¡El aplauso! ¡Para la cascarita, muchachos! ¡Echo Gala nos regaló! ¡El hombre ya andaba perdido! ¡Y perdió! ¡Hasta el último recado! ¡Porque los clientes de Puebla! ¡Se mueren, pero nunca se arrancan! ¡El dorazo de nuestro bronco, muchachos! ¡El rancho de San Miguel! ¡Afortunadamente el hombre está regresando en sí, muchachos! ¡No le hagan buena! ¡No le hagan buena! ¡No le hagan buena, chistrado! ¡Ahí está Paguitito! ¡Para ahí, muchachos! ¡Cuando el siluete! ¡Anda en peligro los chavos descabezados! ¡Y si el hombre ya está cerca de Marillo! ¡Háganle un espacio para que pueda buscar la salida, muchachos! ¡Ojalá ya viene para que se ponga de pie! ¡A que se reconforte, muchachos! ¡Afortunadamente ya estaba yendo, pariente! ¡En Dios quiero que venga el centro y nos acompañe! ¡Es un torneo! ¡Y no le queremos sacar ventaja a nada! ¡La situación es decir que se lleve el recuerdo en el paciente! ¡Por que el chavito que ganó un bloque allá del barrio donde se fascinó la fuerza! ¡Hoy le regaló una rueda grande en el centro! ¡Vaya, muy porque se llevó para este! ¡Y en el... ¡Y en el... ¡Gracias, Santiago Ariel! ¡En los piques para alcanzar los habitos del pueblo, muchachos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Ahí se ha recuperado el contracho! ¡Esta es la fuente infarto! ¡Que se recupere la santa hija de la prisión! ¡Ahora vemos eso! ¡Bien! ¡Arribada número 7! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!